El FusoCarter es un vehículo hecho por y para los negocios en todo tipo de sectores, ya sea para operaciones de jardinería y paisajismo o para transporte de mercancías, industria de la construcción y servicios públicos municipales. Cuenta con una amplia gama de modelos disponibles que van desde 3,5 hasta 8,55 toneladas, sin olvidarnos del 4x4 o el Eco-Ibdry. Además se ofrece con accesorios específicos para estos sectores disponibles de fábrica. El FusoCarter se puede elegir en tres tipos de cabina y seis distancias entre ejes con unas longitudes de carrocería de hasta 7,2 metros. En combinación con su gran capacidad de carga y su radio de giro, es un vehículo ideal para maniobrar en situaciones difíciles. Supone también una sólida propuesta en el rango de camiones de servicios ligeros a medios. Ofrece tres variantes de motor que cumplen con el nuevo estándar de emisiones y que oscilan entre 130 y 175 caballos. Gracias a su paquete de eficiencia Eco-Efficiency, el consumo de combustible del Canter es hasta un 9% menor que el del modelo anterior. Con el modelo Canter Eco-Ibdry, Fuso presenta el primer camión híbrido comercialmente viable. Las pruebas a las que ha sido sometido en todo el mundo han demostrado su eficacia día tras día. Estas innovaciones le ayudan a garantizar que consiga la máxima eficiencia económica en cada viaje.